Saludo a la Santísima Virgen María El Ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa María. Gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, María, Madre del Altísimo, Mujer, que dijo sí al Señor. Mujer que tuvo la dicha de ser, la elegida por Dios. Amén. Mujer que tuvo la dicha de ser, la elegida por Dios. Amén. Mujer que tuvo la dicha de ser, la elegida por nosotros,uschуza, en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Padre María Padre María Gracias por ver el video.